Supuestos miembros de la DNCD violentaron viviendas de varias familias en Manuel Goya de la provincia Pedernales y sustrajeron más de 100 mil pesos, vehículos y otras pertenencias sin un fiscal ni orden de un juez. La denuncia la formulan los afectados quienes aseguran se cometió un abuso al penetrar a sus viviendas en alguno de los casos sin su presencia. Yo tenía 180 mil pesos ahí guardado, lo dejé ahí por si yo no venía a tiempo que lo pagara mi marido el 20. Nosotros tenemos un plátano de 200 mil pesos en el banco que fue para comprar chicos. También se me llevaron mis carteras con todos mis documentos, ahí está mi tarjeta bancaria, mi cédula, mi licencia, se me llevaron de ahí abajo, mire cómo está esto aquí, se me llevan los papeles de los motores que estaban ahí, las dos llaves, la matrícula. La acción de los supuestos miembros de la DNCD violentó los derechos fundamentales de los habitantes de Manuel Goya al acudir sin un fiscal. Soy un padre de familia de cuatro niños y estamos hablando de lo que vimos mal hecho. Excelente. Me está entendiendo, espero que la autoridad reconozca eso y que no nos pase nada en la carretera, porque nosotros andamos en la carretera buscándole el pan de cada día a nuestros hijos. Y al final cuando yo llego a mi casa lo que encuentro es el de Barate y nadie me dice que fue lo que pasó. Los vecinos, es cuando yo llego que llamo a mi vecino, el vecino me dijo no, ahí vinieron la dirección. Cuentan que para ello se perpetró un ataraco a mano armada al llevarse sus prendas, dinero y vehículos sin que existiera ningún delito. Pum, 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 yo tengo los perros ahí, que me quedo, los tengo para que llame los chivos. Y tal vez los perros puedo romper la cadena. Llevaron dos camionetas, una Toyota, una Chevrolet Colorado y un Jeep viejo de Joya la finca. Testemano del Goya, provincia Pedernales, en un reporte especial para el Nacional Digital, Julio Gómez.